Eres sanitaria Ven hay un hijo de puta que me iba a meter tus veces por la espalda en la ultima partida marico Le voile la cara con una granada marico Estaba tan obstinado a que pana le tuve que volar la cara con una moquita granada Ahora vamos a ir probando la de contacto con la de cociné la granada así antes de considerar el punto alto de alimentar la de cara Por aquí creo que es el tema A ver, a ver No te metes Si, hay una voz que tiene al lado de mi Yo la he matado mucho Tenía a la vega ¡Ah, no, 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 no traídos Oh, what the heck I killed Charlie otra vez I killed Charlie I killed him ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. In their current spawn. Sentry gun ready for deployment. Sentry gun deployed. Friendly shock RC is coming. Friendly hunter killer drone deployed. There we go. Good job. Reloading! Cover me! Ha! Nice kill. Thank you. You are a doctor. You are who? No. We've got a next meeting. I'm a doctor. I'm a doctor. Gracias.